Alrededor del 61% de las personas que han muerto en México a causa del coronavirus, según datos de la Secretaría de Salud, no tenían padecimientos anexos o anteriores diagnosticados como graves o de riesgo. Con lo anterior, los especialistas se refieren a problemas respiratorios como asma, bronquitis, diabetes, enfermedades cardíacas, entre otras, por lo que el mito que decía que solo las personas con comorbilidades eran las que se morían al contraer COVID-19 es mentira. Ya se puede comprobar con los miles de casos en jóvenes y niños que se encontraban completamente sanos antes de contraer la enfermedad y que no lograron sobrevivir a causa de complicaciones en el tratamiento, el cual en muchas ocasiones es fatal para muchos pacientes debido a que el virus SARS-CoV-2 ataca de manera distinta a cada uno de sus portadores, atacando en algunos más rápido las vías respiratorias y los pulmones que a otros. En relación a los porcentajes, son importantes debido al alto índice de mortalidad que esta nueva enfermedad ha generado en el país y ahora que ya se encuentran en acción las brigadas de vacunación, es necesario que se tengan todos los datos numéricos de a qué sector de la ciudadanía es más indispensable atacar. Un ejemplo son las poblaciones nombradas de riesgo, que son adultos mayores y personas con enfermedades crónicas y respiratorias. De acuerdo con lo presentado, un aproximado de 114.707 personas son las detectadas como sanas antes de enfrentarse al coronavirus, quedándose en el registro de población a investigar, haciéndose referencia con esto a sus casos médicos y reportes hechos en su periodo de atención y los cuales servirán para continuar con el estudio del virus a nivel global y con esto determinar cuáles serían las mejores opciones a seguir dentro del tratamiento a pacientes COVID futuros. Con los datos anteriores, estas son al día de hoy las cifras del coronavirus. Guanajuato Capital ya registra 310 defunciones a causa del virus SARS-CoV-2, teniendo 4.527 casos positivos, quedando sospechosas 47 personas. En el estado de Guanajuato son 121.866 los confirmados a la enfermedad, siendo los muertos 9.900, quedando sospechosos 893. México presenta una curva a la baja en números referentes a la aportación del virus, siendo hoy 2.122.987 las personas confirmadas, quedando aún sospechosas por confirmar 49.628, llegando las defunciones a los 208.244. En el mundo se tienen confirmados 78.110.027 casos, quedando las defunciones en los 3.670.202 personas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.